Se trata de la posibilidad, y lo muestro con esto, la banca está pasando por el teléfono, la posibilidad de abrir cuenta, autenticando la identidad con la base de datos del Estado Nacional a través del teléfono, y operar en el comercio también con el teléfono con comisiones mucho más bajas de las que hoy tiene el sector. Así que es más práctico para nuestros clientes, familias, individuos, y es más barato para los comerciantes marplatenses y de toda la provincia, con todo tipo de transferencias. Así que bueno, esto vamos a mostrar un video práctico, un desarrollo, con la idea de abaratar los costos del comercio, que es una aspiración que la UCIP siempre nos ha planteado. ¿Dándolo a la vida cotidiana, cómo es? ¿El usuario tiene una cuenta que a través de un celular puede ir a un comercio? Vos podés abrir cuenta en el Banco de la Provincia, ojo, esto falta unas semanas, no salga, no voy a hacerlo. Vos podés abrir cuenta en el Banco de la Provincia escaneando tu DNI y sacándote una foto viva, que se dice, que mostrás moviendo la cabeza, de que hay alguien atrás y no sea algo falso. Y eso requiere, esa primera vez requiere estar conectado a Internet, pero después ya funciona fuera de Internet, offline, y solo se requiere la conectividad del comercio. Y podés pagar con todos los medios de pago, código de barra, sistema QR va a tener, o poniendo el DNI y tu código de seguridad. Y el teléfono funciona como si fuera una tarjeta de crédito, pero no una tarjeta como la que hoy tengo en el bolsillo, que es estática, sino que genera cada un minuto, cada vez que la disparo, genera un número, y eso hace muy difícil adulterarlo, porque lo tienen que capturar justo en un minuto, y en un minuto se agotó. ¿Y los comercios tienen que estar, tienen que ser clientes del Banco de la Provincia? Tienen que ser clientes de este producto, del Banco de la Provincia. Pero esto va a correr sobre las mismas terminales de cobro que hoy tienen los bancos. El comercio va a ver qué le conviene, ¿pongo una segunda terminal o la integro con las dos empresas del sector a la que ya tengo porque me conviene? Y bueno, es una opción más que va a tener el comercio, es totalmente voluntario, es más barato. Ah, y muy importante, lo hablamos recién con Raúl, es que se acredita la plata en el momento. Esto también es muy importante para el sector comercial, que si bien ahora el Gobierno Nacional había dispuesto que se limitara a 10 días, hasta hace poco se liquidaba en débito a los 18 o 19 días, y cuando el costo financiero es muy alto, como en este momento, eso vale mucho para un comerciante, es la diferencia entre hacer un buen mes y no hacerla. Gracias.